Un poco más de confianza y la verdad que el Gato ganaba así, por más que nos metieron después en nuestro territorio, con un juego al menos sabemos que tienen grandes jugadores, así que lo feliz que ganamos y se ha ganado de buena forma. Al rato estuvieron controlados totalmente de Ayrton, tuvieron partido dominados, ¿se empieza a ver ya algo de lo que es el esquema de Ayrton José, ya quizá algo más trabajado? Sí, sin duda, por ahí faltó un poco más afinidad en el arco contrario, pero es un trabajo. Así que estamos contentos que llegamos nuestro tercer partido, que se vio ganado y estamos esperando la ría que se vio. Gracias.